Hoy en algunos círculos existe una polémica sobre si víctimas o militantes y no son contradictorias sino que son complementarias. Cuando decimos que son víctimas del terror de Estado, apuntamos a la naturaleza del crimen, de ese crimen aleve, horrendo y al mismo tiempo a los responsables del acto criminal. Y cuando los rescatamos como militantes, porque nadie es una víctima casual, estamos haciendo una preeminencia de lo que fueron en vida sobre el fin trágico que tuvieron. Para nosotros, yo soy de la tercera generación de los Frondizi, para nosotros cuando en algún momento se juntaban estos personajes, era un momento de escuchar, de aprendizaje, de admirar una cosa muy fuerte que a todos nosotros nos conmovía. Digo esto porque, más allá de las miradas políticas que atravesaron a mis familiares, a mis mayores, sí lo que puedo decir que ahí se discutía y que había pluralidad de ideas y a veces confrontaciones muy fuertes. Y que intenta rescatar esas marcas que el tiempo fue dejando en nuestra facultad y que nos lleva a los que seguimos a recorrer esas mismas pisadas y buscar la prolongación de una lucha, de una militancia y de un potencial intelectual como el que tuvo Silvio Frondizi. En ese libro encuentro muchísimos compañeros míos, muertos, desaparecidos. Son un montón los nombres que conozco. Silvio Frondizi está entre esos nombres. Tuvimos la oportunidad de trabajar con muchas personas reconstruyendo un poco y homenajeando a nuestros detenidos desaparecidos y asesinados. Y en el marco de ese camino nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que contar, que decir. Por eso surgió un poco, cuando ya estaba bien pensado sin darnos cuentos, la idea de hacer este libro. Y en el marco de este libro, precisamente tuvimos de alguna manera que darle el sesgo que nosotros pretendíamos. Y en esto que Eduardo marcaba entre los héroes y las víctimas, nosotros pensamos las semblanzas, las convocamos o intentamos desde el punto de vista subjetivo. O sea, rescatar la historia de una vida y no la historia del horror por el que tuvieron que atravesar todas esas personas.